Hoya de las ollas, prendas de las prendas, hadas de las hadas Hoy se arrojeno y no añe contentan, ese es mi porán Perlas y diamantes, piedrita preciosa, laur y azulada Aba, aba, el huipo, tu pan de aponer, acae, mamá Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Aunque vía en eso, a tu cano y te beses en mí Porque para mi madre aquí en la tierra no existe Oye, oye, evalacico, el huipo, el huipo, el huipo, el huipo Música Por eso en mi estro te rindo, mi culto madre idolatrada Romoñe, mi tander, el covete, el peces en mi porán Así voy cumpliendo mi deber sagrado, mamita dorada Aguí se poca leña mucho, si más seren oderad Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Aunque vía en eso, a tu cano y te beses en mí Porque para mi madre aquí en la tierra no existe Oye, oye, evalace con el cari pete intuí Oye, oye, evalace con el cari pete intuí